Por ser la primera vez, te lo voy a dispensar Pero por ser la primera vez, no me quiero molestar Pero conmigo, mucho cuidado, que si me suelto nadie me podrá aguantar No, 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 no me digan nada, pero ya sabes, si se repite no te voy a perdonar Mira la hora que es, y yo esperando por ti, la suerte que ya comí, si no que fuera de mí Mira la hora que es, y yo esperando por ti, la suerte que ya comí, si no que fuera de mí Por ser la primera vez, te lo voy a perdonar Le, 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 te estoy diciendo, aguanta la pata, ponte a cocinar Por ser la primera vez, te lo voy a perdonar Y siempre que vengo de camellot, pues vas en el bla, 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 cállate Por ser la primera vez, te lo voy a perdonar A mí me dicen que mi cocina, es la más limpia en la sociedad ¡Esociala! ¡Anda! ¡Guille, guille, le, guau, guau! ¡Ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea! ¡Ea, ea, ea! Por ser la primera vez, te lo voy a perdonar Le, 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 te estoy llamando Para, para, para que venga a cocinar Por ser la primera vez, te lo voy a perdonar Hazme un favor, negrita y venga la estufita Mira que el negro tiene ganas de papear No, 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 no Que nadie me diga, que a mí no me digan na' No, 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 no Gracias por ver el video.